El Papa Francisco, ahora uno de los argentinos más famosos del mundo, tiene una historia interesante y una influencia enorme en el mundo. Hay muchos aspectos únicos y notables acerca de su llamamiento, de ser pontífice después de la resignación del Papa Benedicto XVI en febrero de 2013. En esta presentación destacaré los puntos más sobresalientes de su historia y legado al explicar cómo exhibe característicos argentinos y también aprenderemos qué piensan los argentinos sobre su llamamiento y por qué es significativo que haya un Papa argentino. José Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936, hijo de emigrantes piamonteses en Buenos Aires, Argentina. Era el mayor de cinco hermanos y se graduó de la escuela secundaria con una diploma técnica de química. Trabajó en un laboratorio químico por un tiempo y, más adelante, comenzó a estudiar la teología, obteniendo una licencia en ella en 1970, un año después de ser ordenado al sacerdocio. También era un jesuita y en julio de 1973 fue elegido Provincial de los Jesuitas de Argentina, tarea que desempeñó durante seis años. Con el paso de tiempo, fue nombrado arzobispo de Buenos Aires en 1998 y luego cardenal en el 2001. Interesantemente, el Papa Francisco es hincha del equipo San Lorenzo y aún tiene un carnet mostrando que es un socio activo. Aprecia mucho el deporte de fútbol y ha conocido a muchos jugadores famosos. En una ocasión, Marcelo Tenelli, el vicepresidente del equipo San Lorenzo, tuvo la oportunidad de entregárselo al Papa la Copa Libertador que ganaron. Durante la audiencia, el Papa saludó en español a los peregrinos hispanohablantes, destacando la presencia de los representantes del ciclón. De modo especial, saludo a los campeones de América, al equipo de San Lorenzo, aquí presente, que es parte de mi identidad cultural, dijo, provocando una ovación entre los argentinos. Luego, Francisco recibió de los representantes de San Lorenzo las dos copas entre aplausos. Tomó en sus manos el trofeo, muy pesado, y se sacó fotos de un momento seguramente histórico. De esta cita, aprendemos que el Papa Francisco comparte la pasión que muchos argentinos sienten por ese deporte. Me gusta mucho que a pesar de su llamamiento importantísimo, no deja atrás su identidad argentina, incluso la costumbre de tomar mate. Por ejemplo, en estas imágenes, vemos que no se ha vergüenza de compartirlo aún enfrente de mucha gente. El hecho de que mantiene su imagen no como un rey, sino un defensor de la gente pobre, dice mucho en cuanto a su humildad y bondad. Según un artículo del Comercio Perú, alcanzó una sorprendente empatía con la gente a través de los gestos afectuosos y el hablar sencillo. Además, el reporte Latam decía que la elección del cardenal y arzobispo de Buenos Aires como nuevo papa de Roma ha renovado la fe de los argentinos. Y de acuerdo con un reporte de la edición impresa del Clarín, De repente, miles de argentinos que jamás habían prestado atención a la religión se emocionan, se sienten a gusto, aunque cueste admitirlo, con la actitud de un papa que toma mate, que se deja tocar, o que no se blinda para salir al mundo real. Entonces, se ve que él ha inspirado a muchos argentinos a animarse y volverse más activos dentro de la iglesia católica. Otra razón por la cual es significativo tener a un papa argentino es porque él ha enseñado principios muy característicos de la gente argentina. Por ejemplo, la importancia de no poner demasiado énfasis en las cosas materiales. En una ocasión, él declaró, Factores políticos, económicos, culturales, han contribuido a gestar una civilización de consumo que en muchos casos se traduce a una actitud de mera acumulación de bienes. La carencia de un objetivo moral, ético y espiritual que mantenga latentes los preceptos divinos, como así también la falta de orientación del hombre, llevan ineludiblemente a la destrucción del verdadero bien del género humano, permitiendo que ese consumismo desmedido y descontrolado se vuelva contra el hombre hasta sofocarlo y oprimirlo. En los países desarrollados se suele difundir frecuentemente una propaganda excesiva acerca de los valores puramente utilitarios, obstaculizando el reconocimiento y el respeto de la jerarquía de los verdaderos valores de la existencia humana. En cuanto a qué piensa la gente argentina de él, desde la asunción del Papa Francisco, quienes se definen como religiosos en el país, pasaron del 72% a principios del año al 84% ahora. Además, aquellos que a la hora de calificar de 1 a 10 daban a la importancia de Dios en la vida, 7.5 puntos ahora, subieron la calificación a 8.4 puntos. Son más también quienes confían en la iglesia. Del 52% de argentinos de enero se pasó al 63%. Además, el nuevo Papa parece haberle devuelto a la iglesia católica algunos de los fieles que había perdido. Según la encuesta, en 1984, el 67% se definía como una persona religiosa. Hoy hay un 18% más, agregó la nota de Clarín. Estos datos demuestran la gran influencia el Papa Francisco está teniendo en las vidas de tantos argentinos. Y ahora, vamos a ver la reacción de Juan Zarate, un cura de la iglesia católica. Cuando apareció el nuevo Papa, diciendo que es argentino y que es Bergoglio, ¡Agnuncio Vobis Gaudium Magnum! ¡Habemus Papam! Bergoglio, Bergoglio, no. No, Bergoglio no. Estaba viendo y escuchando y si era, era o no era, era o no era. Y el corazón me llevaba a querer compartir esto con otro. Asimismo, hubo otro estudio que concuerda con este fenómeno. Latino Barómetro, un estudio de opinión pública, que cada año aplica cerca de 20,000 entrevistas en 18 países, revelan que la llegada del Papa Francisco parece haber producido un impacto positivo en la confianza de la iglesia entre los católicos. Hola. ¡Francisco! 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 Hacemos silencio para escuchar al padre Francisco, por favor. ...represando. Gracias por las oraciones. Las necesito mucho. Gracias por haberse reunido a restar. Es tan lindo rezar porque es mirar hacia el cielo, mirar a nuestro corazón, y saber que tenemos un adrebueno que es Dios. Gracias por eso. ¡Gracias, Padre! Por eso, es evidente que para la mayoría de la gente de Argentina, el tener un Papa les ha brindado mucho orgullo y alegría. De todo esto podemos concluir que el legado del Papa Francisco es algo histórico, único, motivador y hermoso, no solamente para los argentinos, sino para todo el mundo. Desde su llamamiento en el año 2013 hasta el día de hoy, ha renovado la fe de muchísima gente, brindando felicidad y esperanza a miles de personas, y a la vez ha reflejado los mejores característicos de la identidad argentina, amor, pasión, amabilidad y una preocupación sincera por los desafortunados.